Hola amigos de Comunidad Biker Vamos a realizar el review de la bicicleta de nuestro comunitario Juan Lastre Correcto Pausando Bueno, explícanos que bicicleta llevas Llevo una Mondraker Modelo? Finalee, sin Pro Por 100€ más tendría la Pro Cuadro de aluminio, ¿verdad? Cuadro de aluminio Ruedas de 29 Ruedas de 29, tenemos cubierta A ver La original que venía de casa Que era barata Luego atrás si llevo una buena Bueno, eso que lo dirás tú Ah bueno, sí, atrás lleva la misma que su cuñado Correcto Specialized Fast Track Monta El grupo de platos SRAM De tres platos SRAM Lleva 42 No sé qué, no sé cuánto Lleva Lleva El desviador delantero es SRAM X5 Desviador trasero monta una corona de 10 velocidades Con un cambio de SRAM X6 X9, perdona Si me deciste X6 no es malísimo X9 Vale Tenemos lo mejor de la bici que son los frenos, ¿verdad Juan? Por supuesto Un recuerdo a Tonius Freno AVI Que vamos, desde que se la compró No, el primer año como no frenaba iba bien Iba bien, ¿no? Cuando me dio por frenar es cuando no van bien Pero a partir del primer año es un castigo para él los frenos Pero un castigo castigado Manillar de aluminio No está mal Tija de aluminio No está mal Horquilla Fox Rockshock Recon TK Por 100 euros más de la Fox Pero no Vale Pues la bici no está mal Para lo que costó está muy bien No está mal Hombre, bicis mejores como la mía Pero no está mal No está mal ¿Nos dejamos algo? No Si es que tampoco tiene mucha historia esta bici Tampoco hay que... Tiene la historia de que yo la monto y la tengo en celo Lleva pedales semiautomáticos Esta plataforma se la puso pero creo que no le vale Pues quítala ¿Verdad? Me he acostumbrado, ya me hace gracia Pero quítala, ¿es incómoda? No, 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 es incómoda ¿O la pones los pies ahí? De vez en cuando sí Vale, pues nada Esta es la bicicleta de nuestro compañero No, 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 no No la quites No la quites Comunitario Laster De vez en cuando es cómodo Cuando suelto el pie por lo menos tengo un sitio de apoyo Te pide tu review Ha sido un placer Puede ser que en siguientes veces que me veáis O me haya cansado de la bici y le haya pegado fuego O me haya cambiado los frenos Y además era un modelo exclusivo ¿A que eso no lo has dicho? Amigos de Comunidad Biker Lo que no sabéis es que dentro de la bicicleta normal que es Era un modelo exclusivo O sea, todas las Finally de Mondraker Eran más feas que pegarle un padre Era blanca Blanca, daba angustia verla Y yo me compré esta porque era la negra Y está guapa Porque además, si te fijas en la pegatina Es modelo exclusivo ¿Dónde lo pones? Pues yo he visto 20 como estas Un cabullo para tu boca Si no se ven Mondraker Y va a haber 20 como estas Tontarra Si es que donde no hay matan Vamos a ver Bicicletas exclusivas están La de Paquito 206 Según Tony una bicicleta de mujer Antiguas conversaciones Mi Megamo Y esta Todo exclusivo Como yo Pues nada, despedimos el review de la Del Latre Como nuestra comunidad Hostia, vámonos Que esto se está poniendo Como se suele decir Sol de justicia, sol de gitano No, despedimos el review de la